Desde Buenos Aires y para toda la República Argentina Código E El programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo Divina, divina la obra, fuerte, 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 muy fuerte la obra Bien, muy bien, estoy muy muy feliz de estar haciendo esto, la verdad que para mi es un honor Mucho texto, mucho texto, mucho estudio, pero bueno, se disfruta, se disfruta morir Y estás flaquita por todo y encima tenés un año impresionante desde cine y las dos obras de teatro Así es, sí, así es ¿Te informantes un poquito de todo esto? Sí, obvio, leí el libro, vi películas, no solo sobre Ana, documentales, leí otros libros Es muy importante saber lo que uno está contando, ¿no? Porque no es poca cosa Y el sábado tenés dos funciones Sábado dos funciones y cuando empiece Peter Pan voy a tener cuatro funciones diarias Es una locura, pero bueno Y bueno, vaya para el cumpleaños de... Muchas gracias, me quiero ir Chao Por favor, gracias Chao 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 Chao